¿No sabéis? La de vueltas que le habré dado a este vídeo. Lo habré reescrito como tres veces, ya he intentado grabar un puñado de veces. Se conoce que estoy nervioso y no sé ni cómo decir las cosas. Así que en lugar de darle más vueltas de las necesarias, vamos directos al grano. He hecho un juego de mesa. Es de gestión de recursos, por supuesto, y está inspirado como podéis ver en la caja en mis sagas y juegos preferidos, como Stardew Valley o Harvest Moon. Espero que os guste. Bienvenidos al alegre y colorido mundo de Growing Season, un juego de cartas para dos personas donde tendréis que hacer crecer y prosperar una granja antes que vuestro rival. Por turnos, tendréis que comprar semillas en la tienda, plantarlas en vuestros terrenos y hacerlas crecer regándolas, para después cosecharlas cuando estén listas. Con el dinero que ganéis, podréis comprar mejores semillas o invertir en actualizar el equipo, mejorando vuestras ajadas herramientas por versiones de cobre, de plata y de oro. Si os sobra tiempo al final del día, siempre podréis ir a la mina en busca de tesoros. Aunque a veces no habrá suerte, la mina esconde valiosos minerales. Si aprovecháis bien vuestros recursos, podréis ir destinando los beneficios en mejorar y hacer crecer la granja, ampliando los terrenos, automatizando el trabajo y hasta añadiendo establos para animales. Solo el mejor granjero, y el que sepa invertir mejor su tiempo y su dinero, se llevará la victoria en Growing Season. Pues ahí lo tenéis. ¿Qué os ha parecido? Igual a muchos os pilla por sorpresa. Es un proyecto que he ido desarrollando de forma paralela a leyendas y videojuegos durante hace más de un año, y solamente he ido compartiendo alguna cosilla por Twitter y por Twitch de vez en cuando. Me he esperado hasta ahora, hasta este momento, porque Growing Season, ahora mismo, está disponible en Kickstarter. Si os ha gustado lo que habéis visto, en la descripción tenéis un enlace a la campaña de Kickstarter, que más que buscar una financiación para diseñar y crear el juego, es una forma de ofrecerlo a todos los que os interese y hacer una tirada en fábrica con una cantidad de juegos personalizada al interés que haya despertado. Ni más ni menos. Y alguno pensaréis, ¿juego de mesa? ¿De dónde sale eso? ¿A ti no te gustaban los videojuegos? Sí, también. Pero la cosa es que además de jugar a videojuegos, soy un apasionado de los juegos de mesa y las cartas desde hace ya años. Esto no es algo que comparta demasiado por aquí, porque el contenido de leyendas y videojuegos siempre se ha centrado en los videojuegos. Pero os lo puedo mostrar, venid conmigo. Todos estos son los juegos de mesa que he ido acumulando. Además de los clásicos, como el Monopoly y el Risk, hay un poco de todo. Juegos cortitos para echar una partida rápida, como el Virus. Juegos algo más densos, como el Castillos de Borgoña y hasta Terraforming Mars. Las partidas de este colega duran más de 3 horas. Y si venimos por aquí, es este es el rincón de la vergüenza. Todos estos álbumes son cartas de Magic. Y en estos cajones hay un montón más separadas por rareza. Además de todos mis mazos de Commander, que igual tengo un pelín demasiados. Aquí me he gastado bastante pasta, lo reconozco. Pues ya veis, esto nunca ha sido un secreto realmente. En Twitch hago directos de Tabletop Simulator casi cada semana, a veces juego a Magic Arena, y en alguna ocasión os he mencionado mecánicas de juegos de mesa que se han aplicado a videojuegos, como el Slade Spire, que es un juego de construcción de mazos, viene de los juegos de mesa. De modo que en cuanto ha surgido la oportunidad, he invertido mi tiempo y mi dinero en crear mi propio juego de mesa, a modo de proyecto personal, que mezcla cosas que me gustan de los dos mundos, tanto de los videojuegos como de los juegos de mesa. Más adelante, si esto que veis os gusta y la campaña sale bien, quiero preparar un vídeo más largo y más denso, explicando toda la historia y todo el proceso, desde la idea de hacer un juego hasta tenerlo acabado en la mano, que creo que es un proceso creativo bastante interesante y a lo mejor os puede gustar. Pero a modo de resumen, sabed que todo esto comenzó en marzo del año pasado, donde al igual que el resto del mundo, pasé a tener más tiempo libre del que había tenido nunca a causa de la pandemia. Me quedé sin trabajo. De modo que decidí, aparte de hacer más vídeos y más directos para que todos estemos ocupados y entretenidos, comenzar a darle forma a una idea que tenía desde hace mucho en la cabeza. Una idea sencilla y que yo no esperaba que llegase a convertirse en mucho, la verdad. Lo que yo tenía en mente se resumiría en un juego de mesa rollo Harvest Moon. Una descripción precisa, como podéis ver. La idea consistía en llevar mis videojuegos y géneros preferidos a las cartas. Es decir, todos esos juegos de gestión de los que me habéis escuchado hablar durante horas. Stardew Valley, Harvest Moon, los Story of Seasons, incluso algo de Animal Crossing, pero en cartas y trocitos de cartón. Ya existen muchos juegos de granja en el mundo de los juegos de mesa. Agrícola, por ejemplo, es uno de los más famosos. Pero prácticamente todos esos juegos son densos, están repletos de normas y muestran granjas mucho más realistas y tristes de lo que yo tenía en mente. Stardew Valley es un lugar colorido y alegre, no un terreno gris y triste donde se te puede morir la familia de hambre. En mi cabeza, y a duras penas formada, estaba la idea de un juego de gestión que fuese accesible, colorido, alegre, simpático. Un juego que curiosamente no iba a ser para vosotros, sino que iba a ser para mí. Con mi pareja Laura jugamos a bastantes juegos. Nos gustan los juegos de mesa, pero sobre todo los juegos sencillos que podemos sacar después de comer y echar una partida de media horita o un poco más, esos son los ideales. Así que eso ha sido lo que yo buscaba durante el diseño. Growin' Season era un juego que nos tenía que gustar a nosotros, y que poco a poco se convirtió en algo más grande de lo previsto. Es mi primerita vez diseñando un juego, así que he ido dando palos de ciego hasta que he conseguido algo que no solo era jugable, sino que nos gustaba y era entretenido. Como os decía, este juego ha sido durante el último año un proyecto personal, de pasión, y realmente no busco lucrarme con él. Me da que los juegos de mesa lucrativos, lucrativos, igual no son. Pero yo con que la campaña tenga éxito y podéis jugarlo, estaré más que satisfecho. Que a ver, si después esto sale súper bien y vende miles de copias, pues algo de dinero sí que me voy a llevar. Pero eso sería como un bonus, un extra. Porque hay una cosa que ya me la he llevado de esta experiencia. Y es que por el camino he descubierto que me ha encantado diseñar juegos de mesa, y que me gustaría seguir haciéndolo de vez en cuando. En retrospectiva tiene todo el sentido del mundo. Si me las paso hablando de diseño de videojuegos, los juegos de mesa tienen muchos elementos en común. Y tengo montones de ideas apuntadas o medio diseñadas que he dejado a un lado para ponerme con ellas más adelante. Imaginad, por ejemplo, un juego de mesa donde gestionas un pueblecito como el de Littlewood. O una experiencia colaborativa donde haya que vencer monstruos y con sus partes crearte mejor equipo al estilo de Monster Hunter. O incluso un juego de automatización y procesado de materiales como Factorio o Dyson Sphere Program. Hay muchísimos videojuegos que sería genial ver adaptados a juegos de mesa. Pero eso ya sería para más adelante. Sea como fuere, Growing Season ya está listo. He invertido mucho tiempo en este proyecto que ahora comparto con vosotros con ilusión y unos pocos nervios. Así que espero que os guste lo que habéis visto lo suficiente como para darle una oportunidad. O como mínimo para compartirlo con todo el mundo en vuestros círculos sociales. Con vuestra familia, vuestros amigos, la panadera, hasta la mascota de vuestra tía del pueblo. La campaña de Kickstarter solamente dura un mes, por lo que es ahora o nunca. En la descripción de este video tenéis enlaces. En ella encontraréis todos los detalles que os vengan a la cabeza. El video de la campaña habla más del juego y sus mecánicas y además encontraréis detallado todo lo que podáis imaginaros sobre los envíos, los stretch goals, el diseño del juego, los jugadores, absolutamente todo. Además, si estáis viendo este video justo cuando se ha publicado, sabed que la campaña ha arrancado ahora mismo y yo estoy en Twitch viendo cómo avanza la barrita con muchos de vosotros. A ver hasta dónde llegamos el primer día y respondiendo vuestras dudas. Así que no dudéis en pasaros un ratito a ver si hay celebración o no. Muchísimas gracias y espero de corazón que os guste. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!